El tiende, remedio para el alma, de tu nación encargas la cura de tu ser. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, a la materia, acércate a él. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, a la materia, acércate a él. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, a la materia, acércate a él. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, a la materia, acércate a él. Alivio, el corazón entera, es de tu lado, a la materia, acércate a él. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Saben hermanos? ¡Suscríbete al canal! 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 jamás nunca había salido a la superficie jamás nunca se había revelado es decir que desde la eternidad que ya estaba en el corazón del Dios Padre la palabra iglesia hasta este momento no sale a la luz esa es una de las revelaciones la segunda revelación al poco tiempo revela su muerte que tiene que morir que es necesario que muera y la tercera hermanos es cuando sube al monte Hermón y se transfigura delante de sus discípulos vaya tres revelaciones vaya tres glorias yo creo que los que estamos aquí creemos en Cristo ¿verdad? nos mantenemos en la fe hay esa confianza puedes levantar tu mano conmigo por favor y avergonzamos a todos los demonios de Castellón diciendo yo creo en Cristo creo en el Dios Padre y creo en el Espíritu Santo y le rindo este aplauso a Él regalo para Él este regalo aleluya aleluya Aquí estamos los hermanos Nosotros hemos llegado nuestra fe Y nos manteremos aún La fiesta recha A pesar de las devotas Díaz Díaz lo que suceda No somos de los que nos sucedemos Aleluya Creo que algunos de nosotros Ya estamos probados más que oro Aleluya 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 Sí, adelante, un poco más. 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 Sí, adelante. Sí, adelante, un poco más. Sí, adelante. 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 Santo Espíritu, llena mi casa con tu poder. Paseate en este lugar y toma mi mente, Señor, me inclinó ante ti, tú eres el creador. Paseate en este lugar y toma mi mente, Señor, me inclinó ante ti, tú eres el creador. Yo quiero ser, me pude agradable, que subas a tu trono y solo a ti te agradezco. Yo quiero ser, me pude agradable, que subas a tu trono y solo a ti te agradezco. Yo quiero ser, me pude agradable, que subas a tu trono y solo a ti te agradezco. Yo quiero ser, me pude agradable, que subas a tu trono y solo a ti te agradezco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pablo lo dejó escrito, todo lo tengo por basura, por ganar a Jesucristo, que eso no es una locura, Pablo lo dejó escrito, todo lo tengo por basura, por ganar a Jesucristo. Adoren a Dios hermano, por favor, se debiera de oír y de escuchar la adoración en la iglesia. Como siempre les digo, es el momento especial de la iglesia, donde la iglesia adora a su Dios. Bendigo tu nombre para siempre, el Dios de la eternidad, el Dios que es sublime. Mereces ser adorado por la iglesia. Aleluya. Gloria a tu nombre Adonai. Bendigo a Dios, bendigo tu nombre. Tú eres el grande y el poderoso, el sublime y maravilloso. Aleluya. Alabo al dueño y Señor de la viña. Oh Dios mío, tú eres nuestro dueño. Tú eres nuestro dueño, aleluya. Y a ti te servimos y te adoramos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu nombre Señor. Mi alma tiene sed en Dios mío. Aleluya, gloria a Dios. Yo quisiera, por favor, que toda la iglesia se pusiera de pie. Todos aquellos que puedan ponerse, por favor, si no tienes problemas físicos, ponte de pie. Creo que el Señor se merece que te pongas de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos de vosotros, hace dos días, que no tenéis culto, que no habéis tenido culto. Por eso, este momento es tan especial para nosotros. Después de dos días, podemos levantar nuestras manos como iglesia que somos. Aleluya. Todos unidos. Porque nos une. Y la gloria. Un mismo Espíritu, una misma fe y un mismo Dios y Padre. Adora a Dios ahora. Levanta tus manos y adorame. Has venido para eso, para adorarme. Estamos aquí para adorar a Dios. Aleluya. Levanta tu gloria. Señor, para ti la adoración, la alabanza. Este culto, Señor, es para ti. En honor a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Oh, Dios eterno. Gracias. Le cantamos esta alabanza al Señor. Gloria a Dios. Todos juntos. Todos juntos. Está aquí la gloria de Dios. Oh, Jesús, te amamos. La gloria es para ti. Conocerte, Señor, ha sido como un dulce sueño. Señor, sin duda la más cruda realidad. El recuerdo que yo guardo es hermoso de aquel día que nunca podré olvidar. Conocerte, Señor, sin duda la más cruda realidad. Enhorabildo, Señor, no haré la vida. Conocerte, Señor, sin duda la más cruda realidad. Enhorabildo, Señor, sin duda la más cruda realidad. Conocerte, Señor, sin duda la más cruda realidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡En tecido seas, Adonai! ¡Aleluya! 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 Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada que yo te invito a beber de tu agua que eres la fuente que calma mi ser que me 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 Por favor, que no sea un sueño y nada más Lindo y tanta multitud me llamaba la atención Mi amado blanco y rubio señalado entre mí A su paladar dulcísimo y al todo adecuado Ese tal vez mi amado, ese tal vez mi amor Y cuando abrí mis ojos y di sentado a la diestra Y en mi interior salió una voz diciendo Por favor, déjame un rato más brotar Ay, por favor, déjame dejar de matar Ay, por favor Que no sea un sueño y nada más Bendito sea Apláutene, aplaude al Señor, aleluya Aleluya Dale esa aplauso al Rey, aleluya Al Dios que vive Al Dios que te ama, aleluya Aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Santo, santo Oh, gloria a Dios, gloria a Dios Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso Shabbat y be'y shakala basaya Leca de God Shabbat y be'y shakala basaya Leca de God Shabbat y be'y shakala basaya Oh, gloria a Dios Espíritu Santo Canta este corito, por favor, canta este corito tan glorioso Vamos, cariñosas Manos de ángeles A los que sufrieron El clavo en la cruz A los que sufrieron Solo a hacer el pie Gloria a esas manos, aleluya Gloria a esas manos, aleluya Oh, Jesús Y tus dos heridas Y la sangre vi Que tú derramaste por salvarme a mí Que tú derramaste por salvarme a mí Oh, Jesús Oh, Jesús Que tú derramaste por salvarme a mí 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 Oh, Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lo que ocurrió oyó una voz detrás de él Cristo le habló y le dijo yo soy la vida verdadera yo soy el primero y el último el que estuvo muerto y ahora vivo puedes vivir sin escuchar la palabra de Dios que Dios nos ayude tenemos hermanos que depender de la palabra de Dios sin la palabra de Dios nos secamos sin la palabra de Dios se nos va la orientación sin la palabra de Dios estamos perdidos hoy he podido comprobar y ver a mucha gente que han cambiado la palabra de Dios por esto por el móvil ha salido una cosa moderna de hace un tiempo para acá que roba horas hay quienes se enganchan al móvil y se tiran hasta 10 horas 11 horas viendo TikTok que no es malo que no es malo que no es malo pero a Dios no le dedicas media horita de oración no escuchas una alabanza no escuchas la palabra no vienes a los cultos a oír la voz de Dios estamos en una ola hermanos muy mala los que aún mantenemos los que aún mantenemos nuestros pies firmes sigamos adelante no te desvíes a derecha ni a izquierda no te vengas abajo mantente en pie mantente con la bandera en la mano y la espada en la otra son tiempos peligrosos tiempos difíciles no te vengas abajo no te dejes arrastrar por la ola de este mundo y de este tiempo deja que pase lo que tenga que pasar no podemos poner remedio a lo que tiene que pasar pero déjame que te diga algo tú eres la iglesia poderosa eres la iglesia de Jesucristo y en ti hay más que poder en ti hay más que gloria en ti hay más que autoridad para seguir adelante no hay quien te frene no hay quien te detenga porque sabes lo que te digo el fin se acerca el fin se acerca la trompeta va a sonar y la iglesia va a desaparecer de la tierra cuando se considera la iglesia cuando se considera la iglesia avergüenta a los demonios y que a tu poderoso aleluya gloria a Dios para siempre Juan estaba en la isla de paz los hermanos estaba preso por el testimonio y por la palabra de Dios no había chorado ni no lo había robado ni había hecho ninguna maribel ni era péfugo no hermanos por el testimonio y la bendita palabra de Dios pero estaba en el espíritu del día del Señor y detrás de él escuchó a Cristo como le hablaba nada más que te levantes por la mañana toma la Biblia en tu mano y lee un texto de la palabra lee una historia bíblica y si no puedes por la mañana porque tienes que ir prisa y tienes que ir a trabajar cuando vengas de trabajar toma tu Biblia en la mano deja que Dios te hable por su palabra os he dicho a veces que esto este libro es la boca de Dios por donde Dios habla tú quieres que Dios te hable toma la Biblia en la mano y lee la palabra de Dios y Dios te va a hablar cuántos hombres han encontrado a Dios por la palabra leyendo la Biblia se han encontrado por el Dios de la Biblia gloria a Dios bueno hermanos pues esperábamos una visita de unos hermanos de Barcelona pero creo que hemos tenido la mejor visita de todos los tiempos porque donde está Dios hay plenitud de gozo gloria a Dios nos ha asombrado Dios nos ha dado una lección buena gloria a Dios gloria a Dios bueno hermanos pues yo no tengo más que hablar la verdad que he hablado estas cuatro palabras que las sentía en mi corazón pero no era ni para haber dicho nada porque la gloria de Dios está aquí y cuando nos marchemos la gloria de Dios se viene con nosotros ¿de acuerdo? aquí no quedamos nada porque el domingo la gloria de Dios volverá a este lugar tenemos a nuestro hermano responsable invitado que viene de visita el domingo por favor no faltéis nadie gloria a Dios que los espera una gloria nueva una bendición nueva y una palabra nueva gloria al Señor venga cantamos una alabanza si podéis y pasamos las ofrendas sé que vendrás como un ladrón en la noche sé que vendrás como el alba en la mañana a recoger a tu pueblo que anhelan que te espera y el día glorioso en que vuelve las trompetas han sonado gracias a ti gracias a ti a ti a ti aleluya aleluya yo miré gracias a ti gracias a ti callada ahora que no te lo de Dios a ti a ti oye gracias a ti duele a ti salve a ti oye que no te lo Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida Se oye en el cielo un canto de victoria Los redimidos que llegan a la gloria ¿Qué importa el sufrimiento? Si lo importante es la vida Y el que se visto para el cajón Las trompetas y su pato Ya se acercan diante Que el fruto, todo santo Subiremos hacia él Ya se acercan cada hora Y el que no me dio Acércate Hoy en el día La trompeta natural Las trompetas y su pato Y el que no me dio Y el que no me dio La trompeta natural En el día La trompeta natural Y el que no me dio En el cual la vida Ya se atendió en el cielo, cuando me has dado el truco, que será más levantado, no estará en tu camino. ¡Suscríbete al canal!